Lo primero que quiero hacer es manifestar mi respeto por la decisión del presidente del Gobierno que ha adoptado en el ejercicio de sus competencias y estoy convencido de que ha sido una decisión meditada y resuelta con total responsabilidad, pensando ante todos los intereses del país y de la sociedad española. El Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero ha realizado en esta legislatura, en medio de una de las peores crisis conocidas en muchos años, las reformas imprescindibles que también han supuesto sacrificios para todos, pero que tenían un objetivo claro, el de mantener las conquistas sociales y el estado de bienestar conseguido en España en las últimas décadas. Y estoy seguro de que esta actuación, estos sacrificios, serán reconocidos más temprano que tarde por la ciudadanía en su conjunto. Y desde Euskadi tengo que hacer un especial reconocimiento del compromiso personal mantenido por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir que la libertad se asiente en este país, desterrando para siempre la violencia y la intolerancia, porque sin este empeño personal estoy convencido de que quizás hoy no estaríamos a punto de conseguir esta meta. Por otra parte, el adelanto electoral puede ayudar sin duda a disipar incertidumbres que están contraindicadas en la actual coyuntura, abriendo un calendario cierto en el que la ciudadanía podrá decidir el signo del Gobierno que habrá de hacer frente a los retos y a los desafíos que tenemos planteados por delante como país. Y yo espero que en estos momentos de dificultad los ciudadanos y las ciudadanas sabrán estar a la altura de las circunstancias y movilizarse para que los avances sociales, el desarrollo de los servicios públicos alcanzados en estos años no se vean frenados ni lastrados ni recortados en el futuro.